El Magister en Alimento, mención gestión calidad y no cuidar, es un programa diseñado para profesionales que quieren perfeccionarse en esta área. Es despertino lo que permite compatibilizar con un horario laboral. Por el tipo de programa también tenemos a muchos extranjeros que estudian acá y vuelven a sus países a aplicar y a aprender. Ahora también tenemos el enlace para los estudiantes de tu grado de nuestra facultad que pueden ingresar después de la licenciatura. Quiero comentar además que este es un programa de amplia trayectoria, comenzó a funcionar el año 2009 y está acreditado por la CNA. En este Magister se proporcionan las bases para asegurar la inocuidad microbiológica con un enfoque preventivo y al mismo tiempo establecer soluciones en base a sistemas de control e higiene en todas las etapas de la cadena laboral. La gestión de la inocuidad de los alimentos aplica los principios de la gestión al logro de la inocuidad de los alimentos a través de toda la cadena productiva desde el campo workman a la mesa y promueve la toma de decisiones basadas en evidencia científica, en el análisis de riesgos y en nuevas tecnologías de preservación de alimentos. En el área de gestión de la calidad se desarrollan temas relacionados con la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad ISO 9000 en organizaciones vinculadas a los alimentos. Se incluyen desarrollos encaminados a cumplir los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad y los orientados a la satisfacción del cliente y a la mejora continua, como temas de trazabilidad, autenticidad de los alimentos, certificaciones y otros desarrollados en las líneas de investigación de los profesores del cláusulo. El magíster te ayuda una vez que tú consigues un trabajo. ¿En qué sentido? Estás como más fortalecido en el aspecto de calidad y sobre todo conocimiento en alimentos junto con la carrera. Y lo más beneficioso es que lo haces en corto tiempo. Entonces al final es un dos por uno. En mi vida laboral, el magíster en gestión, calidad y no cuidar de los alimentos que realicé ha tenido un impacto bastante importante, tanto profesionalmente como laboralmente, ya que, bueno, como carrera de base yo soy bioquímico y muchas de las cosas que yo aprendí en el magíster, prácticamente en su totalidad, yo hoy en día la aplico a diario en donde yo me desempeño. Yo hoy en día trabajo en la Ceremia de Salud, en el Laboratorio de Salud Ambiental. Entonces yo cuando llegué, no llegué en cero en el tema de gestión. Yo llegué con bastante información y lo he podido replicar aquí en el laboratorio, lo ocupo a diario, me ha permitido conocer el sistema desde antes de que yo llegara acá y poder introducirme en el área de una mejor, de una manera más potente, más fuerte. Entonces yo sin el magíster, yo creo que realmente yo no estaría acá. Considero que ha sido una experiencia bastante enriquecedora hacer parte de este magíster en su modalidad online. La universidad acopló todos sus recursos digitales para poder brindarnos la información como si estuviéramos en las aulas de clase. Me enteré del programa a través de las páginas de internet, estuve consultando cuáles son sus campos de acción, cuáles son las líneas de investigación y realmente esto fue lo que más me llamó la atención. La calidad de los docentes que hay en la facultad y las líneas de investigación que ella brindan. El magíster con la vía laboral no ha sido ningún drama, se compatibilizan súper bien. De hecho los horarios de término de clases como las 10. Entonces uno puede trabajar sin problema en el día y durante las tardes uno puede estudiar y los fines de semana uno intenta ocupar los tiempos para hacer los trabajos con los compañeros. De verdad a mí me gustó mucho esta modalidad del magíster. Fue súper flexible, fue súper retroalimentativa en ese aspecto y no me voy contento. Los dejo cordialmente invitados a que se informen de este programa y sus días de financiamiento a través de la página web de Postgrado de nuestra facultad.